¡Ecuador! ¡Ecuador siempre el primero! ¡Primero en nuestro corazón! ¡Todo pueblo está ahí! ¡Hola aficionados y aficionadas de MySports! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videoblog. Este es el primero que vamos a grabar y como les estaba comentando, pues les voy a grabar toda mi experiencia de lo que vamos a vivir el día de hoy en esa transmisión especial entre Uruguay, que está de visita en el Rodrigo Paz Delgado para medirse a Ecuador. Nuestra tricolor somos ecuatorianos, entonces estamos felices de lo que podrá ser nuestra tricolor el día de hoy. Y bueno, veamos cómo termina el video. ¿Será un resultado favorable o medio negativo para la selección ecuatoriana de fútbol? Así que estoy en el canal donde también trabajo, RTU Deportes, y justo me acaban de arreglar. Entonces estamos listos. Hoy vamos a hacer unos programaciones especiales, tanto en la radio que en el canal, así que les voy a enseñar todo. Así que acompáñenme en este pequeño tour del canal y también cómo me ajusto, cómo comienzo a alistarme para una programación en radio de manera remota. Así que comencemos con este primer videoblog de MySports. Amigos, ya estamos separándonos para estar en radio en la transmisión. Miren, yo tengo aquí mi Walkman como algunos, creo que han visto en mis redes sociales. Es una reliquia, la verdad. Antes de aquí ponían los cassettes y a mí me encanta porque hasta lo puedo colgar en mi pantalón y llevarlo a todo lado. Y es una herencia que me dio mi papá, ya que no tengo radio en mi celular. Y esta es una radio muy tradicional donde escucho siempre la programación. Y ahora estoy alistando para lo que será justamente conectarme en radio. Saben que yo tengo acá una consolita chiquita. Aquí me pueden ver cómo están. Estaba comiendo. Saben que este es un videoblog de la vida real. Entonces, aquí tengo mi consola. Acabo de conectar mi micrófono. Como pueden ver, aquí voy a hablar. Hola, hola. Ya yo estoy probando, probando, probando. Y aquí tengo todos los cables, una extensión, también lo de mi computadora. Y aquí comienzo a ver. Ya me están pidiendo, acá estoy en el WhatsApp, y ya me están pidiendo que me una a la transmisión. Entonces, vamos a ver qué tal nos va a ver. Bueno, amigos, estoy segura que algunos de ustedes me deben preguntar cómo es trabajar en esta nueva realidad del fútbol en una radio que literalmente, bueno, nosotros no hemos regresado a la cabina hace algún tiempo. Y ha sido muy complicado volver a tener esa interacción, ¿no? Que teníamos antes todo el tiempo. Así que les voy a mostrar cómo es, cómo me estoy grabando, todas las cosas. Como ya saben, aquí tengo mis consolitas, siempre mi mascarilla, mi alcohol, ya que estoy trabajando en el canal también, y me permite la radio también hacerlo de manera remota. Acá tengo mi micrófono. He aprendido literalmente a conectarme, porque yo antes iba a las transmisiones del fútbol, y eso es más o menos un equipo chiquito, una mixer, que tiene salida para cuatro micrófonos, y tú tienes esta posibilidad de aquí tener la primera salida y la segunda. Y acá tenemos justamente la conexión, y algo que nos ayuda muchísimo es este bendito adaptador, que lo consigue en un otro comercial súper barato y nos permite sacar el audio de una consola a la computadora. Y este es el famoso Radio Room que utilizamos en Red de la Red. Acá nos conectamos, está, si quiero puedo prender mi cámara y me saludan mis compañeros, está Luis Quiroz, están los controles de la radio y el gran Chacasalas. Entonces los cuatro vamos a hacer una previa que empezó desde las 11 de la mañana con otros compañeros, y ahora ha llegado nuestro turno, y después desde el estadio estarán dos compañeros más. Entonces aquí les ha dado un recorrido de cómo es más o menos estas conexiones de cables y todo. Y vamos a empezar con el programa, así que ahora vamos a salir ya en vivo. Así que les mando un fuerte abrazo, queridos compañeros, y estamos justo con ustedes. Digo, si también quiero almorzar, saben que uno tiene que cuidarse un poquito, que tengo aguacate, pollito, papa. Mientras estamos en la pausa de la radio, eso es lo que también nos permite a veces estar por acá. Entonces estamos listos, seguimos analizando el partido, ya estamos preparando las energías porque hoy será un día largo, tenemos igualmente más que hacer en RTU. Entonces, perfecto. Amigos, aquí seguimos en nuestro videoblog de MySports, y como les iba diciendo, aquí les muestro también cómo es la sala de redacción aquí en el canal. Aquí está mi amigo Tatu. Tatu, saluda a la cámara de MySports, les presento. Él es quien estás. ¿Qué haces ahorita? Tú eres encargado de producción, de todos los videos, todo lo que vas a ir en el programa, ¿no es cierto? De todo un poco, de todo lo que la jefa quiera. Así es, a ver, aquí vamos presentando a toda la gente que está presente. Ella es Daniela García, la productora. Hola. Y está con nuestras tacitas y ahí organizando todo, ¿no? Porque este programa que les voy a contar cómo se va a realizar, pues tiene algunas aristas importantes y todo listo para lo que será la tria. Entonces, ya nos acabaron de confirmar las alineaciones de ambos equipos, entonces estamos pendientes a cómo va a ser después el partido. Entonces, todo listo. Miren cómo está nuestra sala. Y bueno, amigos, estamos listos también. Nos arreglamos un poquito más, camerino, y esperando lo que será después de nuestra transmisión aquí en RTU Deportes. Y uno de los presentadores que me acompaña cada noche en el programa es William Davila. Willy, bienvenido a MySports, la primera vez que vas a salir. Hola, hola, Maite, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que te sigue en tu muy buen canal de YouTube. Eso, muy bien. Entonces, estamos ya en la previa, ¿no?, de lo que será el partido. Coméntame un poquito cómo va esta alineación de Ecuador para la gente que seguramente, bueno, después lo van a ver, pero así fue como pensábamos antes y después veremos cómo va el partido. La productora me queda viendo acá. Yo creo que hay algunas sorpresas. Sube un poquito así, ¿no? A ver, ahí... Me olvidé que tengo que usar mascarilla. Cuidado que ya me estoy cuidando. Mira que a mí me sorprende, por ejemplo, lo de Cristian Novoa. Sí. De hecho, me sorprende por incluso el viaje que realizó, por la parada que tuvo que tener. Y después yo creo que tenemos lo mejor en cancha. No lo habíamos discutido en los distintos espacios y programas. La saga está bien, me parece, con la repetición. Sabemos el cambio que se tiene de Ángelo Preciado. Va Moisés Caicedo, este chico de 20 años, ya debutó contra Argentina. Hoy salta de nuevo como titular, dejando en la banca a Cristian Novoa, precisamente. Vamos a ver cómo le va Romario hoy hacia la izquierda y a Ángel Mena hacia la derecha, que es en donde se pedía que juegue, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede y con inclusión de dos centros delanteros, que me parece que es una decisión muy adecuada para tener más volumen. Sí, ajá. Sabemos que de igual manera, pues Gustavo Alfaro había tenido este nuevo pensamiento, ¿no? Aquí está Willy, con la aplicación. Ajá, entonces eso es más o menos lo que nosotros estamos analizando aquí. Entonces, saludos a toda la gente de MySports, que vamos a estar ya después en el programa con Jorjito, que ya les voy a presentar a todos ustedes. Qué gusto. Muy bien, amigos. Ya estamos listos para hacer este programa especial. A pocos minutos de que empieza también nuestro partido, nuestra transmisión, para ver cómo le va a Ecuador. Aquí está anotando Jorjito la alineación. ¿Cómo lo vea a Ecuador, Jorjito? Bienvenido a MySports. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy la intención, por lo menos, es buena. Es un equipo ofensivo, con dos hombres en punta. Vamos a ver si nos da el resultado y nos llevamos la victoria. ¿A qué tal el esquema? ¿Por qué fue Moisés Caicedo en lugar de Novoa, no? Porque esa es la gran duda que tenemos, Jorjito. Quizás porque físicamente está mucho más apto ante un medio campo uruguayo que es joven y muy dinámico. Entiendo por ahí que va el tema. Los dos volantes laterales serán mucho más ofensivos que defensivos. Entonces, hay que blindarse con dos jugadores de mucho recorrido como los que tiene Ecuador el día de hoy. Así que veamos qué tal nos va. Tenemos que sumar de a tres de seguro. Entonces, aquí sabía cómo nos separamos antes de una transmisión. Entonces, ya estamos listos. Los esperamos y ya les voy a contar qué tal nos fue. Ya, amigos, terminamos el programa. Nos vamos a poner ya la mascarilla porque vamos a dividir el partido. Así que veamos qué tal nos va el día de hoy. Apoyamos a la tri. Y bueno, vamos a hacer el análisis del primer tiempo, el segundo tiempo y veamos cómo va todo. Así que aquí les va el resumen. La selección de Ecuador venció a Uruguay 4 a 2 en el Estadio Rodrigo Pastelgado por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. Con los goles de Moisés Caicedo, un doblete de Michael Estrada y otro golazo de Gonzalo Plata. Los goles de Uruguay, en cambio, fueron por parte del pistolero Luis Suárez. Además, fueron de penal a los 84 y 90 más 5 de adición. Ecuador fue una máquina, queridos aficionados de MySports, y estuvo muy bien aceitada. A los 15 minutos, una acción colectiva entre Ángel Mena y Moisés Caicedo marcó el camino al primer gol de Ecuador ante Uruguay. El control de la pelota y las rotaciones fueron claves en el dominio ecuatoriano. La apuesta de jugar con doble delantero funcionó. Ecuador anotó un segundo gol por intermedio de Michael Estrada. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa de Enervalencia, que fue detectada en el VAR. Ecuador mantuvo su propuesta ofensiva y logró el segundo tanto antes de irse al descanso. Estrada, en el último ataque del primer tiempo, puso el 2 a 0. En el arranque de los segundos 45 minutos, Uruguay logró descontar, pero el gol fue anulado por el VAR. A minuto seguido, Ecuador consiguió el tercer tanto, tras una acción colectiva entre Enervalencia y Estrada. Este último definió con precisión frente al arco y puso el 3 a 0. Gustavo Alfaro ordenó el ingreso a la cancha de Gonzalo Plata. El hábil jugador puso el cuarto tanto con una gran acción individual en el área. Fue un show de Ecuador en la cancha del estadio Rodrigo Pastergado. Ahora les invito, queridos amigos, a acompañarme a la parte final de mi día y al análisis de qué tal les pareció este partido de mis compañeros Jorge Ovaldión y William Dávila. Fue un partido bastante emocionante el que hoy consiguió Ecuador, con una victoria 4 por 2 ante Uruguay. Para mí, a cierto punto, inesperado, porque pensé ver una selección uruguaya un poco más fuerte en la parte ofensiva. Pese a que nos marcó dos goles, fueron por errores propios. Así que vamos a ver cómo mantiene este proceso Gustavo Alfaro, que me parece muy interesante en tema de renovación. Vimos a nuevos jugadores, no solo ante Argentina, sino en este partido, que van a tener más espacio, van a tener más minutos. Y eso es clave. Podemos o no clasificar, ya veremos. Pero tener una renovación a largo plazo es lo más importante para mí de este resultado. Espectacular victoria de Ecuador. El resultado quizás nos miente en relación a lo que fue el trámite del partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde Ecuador fue muy superior y pudo marcar mayores diferencias. Y solo dos errores en el área nuestra permitió que Uruguay descuente el marcador de esa manera y la diferencia sea de apenas dos goles. Hoy Ecuador encontró funcionamiento, hay cosas que pulir en la saga. En el medio campo un manejo espectacular de Igrueso, de Caicedo, de Mena, de Ibarra, de la misma manera de las variantes. Y en delantero encontramos la efectividad. Pivoteando en Herbalencia, goleando. Michael Estrada creo que las sensaciones son muy buenas. Nos invita a soñar, nos permite pensar que en casa vamos a ser fuertes. En este eliminatorio hay que podemos pelear uno de los cuatro cupos y medio que tiene Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022. Muy bien, queridos aficionados y aficionadas de MySports, pues estoy ahora en mi cuarto, en mi casa. Se terminó este día larguísimo. Son casi pasadas ya las nueve de la noche. Y bueno, aquí les quería mostrar un lugar, un spot que tengo súper chévere de mi casa, que es unas fotos que me recuerda momentos especiales también de las cosas que he vivido durante toda esta época de mi profesión, estudiando periodismo, estudiando para también ser periodista deportiva. Entonces aquí les tengo una foto y una foto también les recuerdo con mis compañeros de la red que también hicieron la transmisión en vivo desde Rodrigo Paz Delgado de lo que fue la victoria de Ecuador 4 a 2 frente a Uruguay. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales por mucha más información como arroba MayMontalvoG en Twitter y también como arroba MayTMontalvo en Instagram. Y aquí como MySports, suscríbanse, siempre denle manito arriba. Este fue nuestro primer videoblog deportivo. Y bueno, espero reencontrarme con ustedes con más aventuras, con nuevas entrevistas, con más recorridos en estadios, como pueden ver acá, las fotografías en particular. Entonces, siempre el gusto para mí poderles llevar toda la información. Por favor, quédense pendientes de las redes sociales. Y arriba la tricolor, felicitaciones a todos los ecuatorianos que van a ver este video y que son fanáticos y aficionados y aficionadas del fútbol. Un abrazo para todos ustedes y también hoy regresa la Liga Pro. ¿Qué pasará en esa segunda etapa? Pues también estén pendientes para más información. Gracias a todos, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima aventura.